No, 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 no. ¡Para, para, pa! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Chir! ¡Ran, chir! Soy un sábado, soy el sielito del salón Soy un yel del mar, soy un trobar, soy un señor Soy un experto en el amor Esa es mi condición Tengo a todas las mujeres como marionetas bajo mi control Es así, hermano Si te quieres ir de cervecismo por ahí No tengas cuidado, solo tienes que medir Soy un experto en el amor Esa es mi condición Tengo a todas las mujeres como marionetas bajo mi control ¡Oh! 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 ¡ Soy un experto en el amor Tengo a todas las mujeres como marionetas Bajo mi otro, one more time, one more time Soy un experto en el amor Soy un experto en el amor Soy un hombre, soy un cabrón Soy un experto en el amor Tengo a todas las mujeres como marionetas Bajo mi otro, one more time, one more time Soy un experto en el amor Tengo a todas las mujeres como marionetas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!